Hola que tal, el día de hoy pues ya estoy por terminar el enjarre y pues les quería mostrar como colocar la chalupa lo primero que se debe de hacer pues es marcar la pared, marcar donde se va a ranurar después de que ya se tenga marcado pues ya se empieza a ranurar de arriba hacia abajo y pues en la parte de abajo pues en la marca hasta donde va a hacer la ranura y pues hasta ahí se corta con una cortadora o con el cincel, como pueden ver pues yo aquí tengo este mi cortadora, aunque ese disco es de corte de metal porque estaba haciendo otra cosa, yo de hecho yo aquí no corté con la cortadora, yo corté con el cincel, ¿por qué? porque el ladrillo pues el ladrillo no es muy duro, se puede cortar con el cincel muy fácil cuando es ladrillo duro pues si es mejor utilizar la cortadora una vez que ya se tiene ranurada la pared pues ya se hace ese pequeño cuadrito donde va a entrar la chalupa yo del firme hasta aquí, de donde va a empezar la chalupa le dejé un metro con 17 centímetros de esa misma forma están las demás a un metro con 17 centímetros este, para hacer este pequeño cuadro, este pequeño hueco pues se pone la chalupa así y este agujero que tiene aquí, más o menos hay que colocarlo en el centro de la ranura que ya hicimos una vez que ya la tengamos así, agarramos nuestro nivel de mano, así la nivelamos, una vez que ya la tengamos anivelada se marca con un clavo o con un lápiz o con lo que se marque bien se retira y se empieza a cortar con la cortadora o con el cincel yo aquí le corté con el cincel, aunque el cincel siempre te corta un poco más ancho pues se da de lo que uno quiere bien pero ya ahorita con la mezcla se va a rellenar y ya va a quedar bien y es bien fácil, no crean que es diferente a que a que a que con la cortadora luego les va a quedar no, sino que es bien esto de colocarla así con un poco de mezcla es muy fácil y pues ya se vuelve a nivelar una vez que se rellena con mezcla ya se vuelve a nivelar y pues ahorita les sigo mostrando para colocar la manguera primero deben de checar que el codo se encuentre limpio en caso de que tenga boronas de cemento hay que sacársela a limpiarlo después se introduce la manguera dentro del codo y se introduce hasta donde tope la manguera luego se colocan unos amarres donde uno vea que le hacen falta si yo veo que aquí la manguera se me está despegando mucho del tabique y la veo que está muy hacia afuera pues aquí le pongo un amarre y que quede pegando al tabique yo aquí le puse este amarre y aquí le puse el otro nada más fueron dos el amarre pues no se debe de ajustar mucho porque no deben de presionar la manguera porque si no se va a cerrar y pues después luego no entran los cables y pues acá ya no le puse ya amarre ¿por qué? porque aquí este en caso de que se tenga que mover la manguera hacia acá pues se puede mover está suelta este de la manguera hacia afuera hacia el nivel del ladrillo es un centímetro este siempre debe de quedar la manguera dentro del ladrillo ¿por qué? porque en caso de que el enjarre sea muy delgado pues haya una buena capa de cemento cubriendo donde ranuraron y así no se les va a llegar a cuartear en algún momento este tiene que estar una buena capa de cemento sobre la manguera para que no se vayan a marcar partidas con el tiempo o luego luego ahora lo siguiente pues es seguir ya enjarrando ya tapando todo ahorita este voy a dejar un pedacito de ahí hacia abajo para mostrarles como se debe de rellenar así es como se debe de rellenar para que no vayan a marcarse las partidas que hicimos donde ranuramos y para que cuando pongamos la fina igual no se vayan a marcar partidas hasta ahí más o menos le voy a echar ya no le voy a echar hasta abajo porque este para que en caso de que ocupe mover la manguera pues pueda moverla miren lo que debe de hacer uno es meter el cemento allá adentro ahí como el cemento está aguado pues se está metiéndose adentro y se está rellenando por la parte de atrás de la manguera o la parte que quede en caso de que tenga que quedar así pegada al tabique la manguera pues se está rellenando lo que se va a rellenar esperamos un momento a que se abrí esta parte un poquito, mientras vamos colocando la chalupa la harina va a ser viendo donde va a quedar la manguera si es ahí o si es aquí o más para acá o más para adentro entonces la chalupa queda muy adentro y vamos a echar un poco de cemento en la parte de adentro ahora colocamos la chalupa aquí pues estoy apoyando el nivel en esta parte que ya está encarrada de este lado también en esta parte ya está nivelada y encarrada entonces ya aquí puedo apoyar el nivel y aquí en la parte de abajo más o menos ahí va a ser ya nada más se va a anivelar anivelarla por los lados anivelamos por los lados y ahí va a ser la levantamos un poco y pues la metemos este no, la vamos a meter dentro porque luego este una piedra no porque luego le va a estorbar y se la vamos a sacar ahora vamos a ver si ya la mezcla se dio yo creo que ya vamos a rellenar la caja me queda me queda muy muy pegada la este la manguera y yo quiero que me quede un poco despegada entonces le voy a pegar un poco más de abajo ahí más o menos vamos a ver Y ya está. Vamos a esperar un pequeño momento a que se oree un poquito. Han pasado más o menos unos 5 minutos. Miren, se oreó poquito. No mucho, ¿verdad? Vamos a intentar sacar la chalupa. Que ya se ha pegado. La vamos a mover para los lados. Para que se afloje. Porque se afloja. Porque el cemento, pues... Está aguado, ¿verdad? Entonces tiene que aflojarse. Si se le cae algún pedacito, pues ya lo volvemos a poner. Está rozando la manguera. Por eso, que te trabaje su acuerna. Ya la he visto. Y ya lo hacéis. Y ya lo hacéis. Allá quedó ya parejo Hay que checar que la manguera quede que la manguera quede donde tiene el hoyo la chalupa este poco de cemento que le coloque aquí dentro es para mover un poco la manguera hacia acá para que quede en el centro de la chalupa miren aquí tenemos la chalupa ahora la voy a lavar miren aquí ya la lave y ahora la matemos de nuevo acercamos que ha quedado este nivelado aquí está miren se voy a acercar para que miren que la burbuja pues está en el en el centro del tarrito miren aquí aquí tiene que estar la burbuja y indica que está derecha ya ok ahora la checamos así miren aquí pues la vamos a dejar a nivel del enjarre por eso el nivel no es para para aquí lo utilizo nada más para checar que que me pegue el nivel tanto aquí como acá para saber que está a este pareja con lo que viene siendo la pared miren ahí está ahí está esta pareja con la pared la pongo aquí porque aquí esta partecita puede hacer que sobresalga un poquito me da entonces este es mejor ponerla más o menos por aquí así donde libre esta pequeña parte que si ponerlo así y pues allí miren ahí me pasa rozando la chalupa y rozando la pared eso ya me diga que está bien y ya miraron que ya lo saqué entonces este ahí está miren lo pueden sacar cuando quieran y pues les queda bien lo deben dejar así como miran aquí bien cuadradito y pues este así pueden sacar su chalupa si lo ocupan la voy a volver a colocar para mostrarles para mostrarse las de adentro miren ahí está la manguera se tiene que colocar como les digo en donde mismo que tiene el hoyo la chalupa la manguera se puede mover mientras el cemento esté fresco ya sea con su dedo así y luego metiéndole mezcla o también aquí como ya está puesta la chalupa también se puede mover la manguera y pues ya se deja en el centro de la chalupa una vez que se seca el cemento ya la manguera no se va a mover bien voy a tratar de para que vean que ahí está la manguera miren aquí ya me acerqué más bien ahí se puede alcanzar a ver la manguera como está justamente donde está el agujero en la chalupa así es como les debe de quedar o así es como las coloco pues yo todas las que yo coloque se sacan miren acá tenemos ya estas dos estas dos pues como pueden ver si uno necesita sacarla la saca hasta que hemos llegado con el vídeo amigos no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto bye bye